Hace dos años, ¿ok? ¿Así es cuando lo van a meter? ¿Listos? ¿Estás bien? Es un flashback, pensé que era cuando lo iban a sacar. ¿Puedes prometerme algo? Lo que sea. Si esto no funciona, déjame ir. Marco, ¿por qué hoy? Sé que me van a despedir. No, banda, se siente muy cabrón, güey. ¿Estás bien? Sí, pero creo que lo encontramos. Marco. Uy. Joder. Güey. M.J. no bromea. Tenemos que ayudarlo antes de que lastime a alguien. O a sí mismo. Uy. No trae su playera. Yo quiero ayudarte. Pero primero te va a doler. No! 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 Creo que no tenía ganas de volver a verte Sí, no es del tipo nostálgico Ahí se lo llevó ¡Está tratando de comerme! ¡Hacémosle algo, D.B.P! ¡No! ¡Allá vamos! ¡Joder! Pero ojo, que a este no le da ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Un nuevo Koto de casa! Ah, la voz de Lightyear Ok Volter está suelto, güey Volter está suelto, güey Enciendan el fuego La gran cacería comienza Que es Rick Selim Black Manta Ok, ok, ok Uf No ven el 2 Porque estoy Yo soy el 2, banda Yo soy el 2, gente Hello Hello ¿Hospital? Muy bien, señor Jameson Hay que llevarlo al hospital Spider-Man Tienes que ver quién era la persona Vía aquí de la limatina Me muero de ganas Sellaré un hidrante E iré para allá Güey Usa la aplicación, güey ¿Está conmigo? Volando A tu izquierda Oye, Spider-Man Mira quién es ¿Qué? ¿Dónde? ¿Spider-Man? Jonah, mi rayito de sol ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Me raptaron! ¿Qué? No, yo me estoy ayudando Güey, ya no es Carlos II, güey ¡El mascarado secuestra a una entrañable periodista! Ah, pero es Octavio Rojas, nada mal Ay, cabrón Pero tampoco puedo dejar de ver Mmm, sí Miren quién decidió aparecer Sé, sé, sé Que parece terrible ¿Parece? Lo, lo, lo siento mucho Es más de lo que parece Sí, lo sé, lo sé, lo sé Y es lo último que quería que sucediera Y nunca volverá a suceder Ya tuve suficiente No, no, yo No más excusas Su trabajo Es proteger a los estudiantes No abandonarlos Está despedido Ah, no mames, güey Acaba de empezar ¿Por qué? Recibió una pista La balsa llevará internos a Ravencroft mañana para evaluarlos ¿Dijeron a quiénes? No, lo averiguaré No mames, me cagué Los médicos no han autorizado los abrazos Lo siento Güey, no mames Si me cagué, güey No me hagan eso, güey No me hagan eso, güey Como por qué ¿Por qué lo van a mover, güey? No pares, Gargal No pares, Gargal ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy ¿Martin Lee? ¿Martin Lee? ¿Miles? Miles No hay problema Estaré bien Eso no es bueno Eso no es bueno ¿No? ¡No los dejan pasar! ¡Oplasten a los guardias! ¡Arriba en la puerta! ¡Es que no los toquen! ¡Intentan meterse al barco! ¡Iren a Scorpion y allí! ¡Hay que detenerlos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Pinche niño! ¡Pero yo te salvé! ¿En serio? ¡Pststst! ¿Lo puedes ser? ¿Eh? ¡Sinderman! ¿Qué estás esperando? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Ibas a dejarme morir? ¿No sabes lo que me arrebataste? ¡No! ¡Piderman, suéltalo! ¡Piderman, necesito tu ayuda! Eso no fue muy prudente. Los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. 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 No sé, amigo. Se siente... volátil. Bueno, no importa cómo llegó azul eléctrico, salvó el día. Oye. Pondremos a Lee donde pertenece. Lo prometo. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Ah. Ah, sí. Ah. 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 No, 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 no puede ser, güey. No, 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 güey, si es, no mames, no mames, güey, no mames, güey, jajaja, ay, cabrón, güey, joder, hermano, hermano. Bro, bro, y lo están pintando apenas, güey, no, qué mágico, güey, qué mágico, güey. ¿Qué? Ese es el árbol de Emily. Oh, es perfecto. Lo hiciste. ¿No dijiste que era una empresa nueva? Sí, esperaba que fuera algo menos así. Pero mi papá fue quien hizo todos los arreglos. ¿Qué te parece? Es muy diferente de ese lugar sucho en el que te tenía Otto. Uy. ¿Perdón? Y contigo a bordo, este lugar ya está despegando. Extraño la antigua voz, banda, pero falleció, entonces, pues, no hay nada que hacer, ¿verdad? Papá, Pete aún no decide si se unirá. Oh. ¿En serio? Pero iba a mostrarle el lugar. Y que decida el... Güey, todavía tiene corbata verde. No mames. Muy bien. Saben. Verlos juntos de nuevo. Perfecto. Diviértanse. Saca tu credencial y exploremos. Yo pensaba que era como un centro comercial en el gameplay que había sacado la prensa. Desde pareja. Uf. Dos de los escondites dejaron de responder. Vivimos a la araña en su área. Prepárenme a las bestias. Ahí también está Voltor, ¿eh? Black Cat. Este Craven está armando un gran equipo. Jaulas abiertas. Esa, herman. ¿Verdad? Esa es man. Pero sí, fue la antitoxina, ¿no? Dijeron que eras un asesino, imagina mi decepción. ¡No mames, lo mató, güey! ¡No mames, lo mató, güey! No se hacía con los supervillanos para una cacería. Son la presa. Felicidades. ¿Eso no es como muy de Doctor Strange? Preparados. Es nuestra. Ok. Esto se acaba de salir de control mucho. No hay duda de... Tiene la voz de mi mamá, dice. ¡Oh, oh! ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat, ¿podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al océano pacífico. ¿Cómo fue que interferiste? Aún no usas de viejo canal. No tienes mejores cosas que hacer, niño. Felicia, detente. Esto es imprudente, incluso para ti. ¿Se mete en la llamada? ¿Eres tú, pelirroja? ¡Uf! ¿Qué tal las cosas con la araña? ¡Uf! Esto nunca fue sobre Craven. Está chido su nuevo traje. ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man. Ya has salvado a la ciudad. Lo harás de nuevo. Solo te preocupas por ti misma. Spider-Man tenía razón. Mira, niña. No es de tu incumbencia, pero... Mi novia está en París. Y la metí en problemas con unos tipos malos. No le creas. No le creas. ¿Has hecho algo por amor? No le creas. No le creas, Miles. No le creas. Necesita, ahora. Si tan solo descifrará cómo avanzar más de tres metros con esto. CMJ dijo que no confiar en ti. La pelirroja. Es lista. Tú toma tus decisiones. No. 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 Adiós, Felicia. Gracias. Muéstrame allí. De Wonk. No te preocupes, te cubro. Ah. ¿Ese es... Tom Stone? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué diablos, güey? Parece que es un... mecánico. Y... salvó el día. Gracias por sacarme, amigo. Pudo terminar mal. Quizás... era mejor ir a la montaña. Ok. Pero ojo, porque ese bata también estaba en la lista de Craven. Ay, van por Tom Stone. A ver si no lo maten. El bato ya está reformado, güey. Atentos a Tom Stone. ¡Alejen a la araña! ¡Detengo, Lonnie! No te caigas, no te caigas, no te caigas. Oh, no. Lo siento, Lonnie. En serio, quiero ayudarte. No te acerirás, no te caigas. ¿Por qué? No te caigas. ¿Por qué? Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lástima que ninguno de los dos tenga un laboratorio de última generación para hacer algunas pruebas! ¿Hasta crees? ¡Banda viene de Agente Venom, güey! ¡Viene de Agente Venom, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, ja! Espera va a hacer esto discretamente ¿Acaso es mi culpa? Ve por la izquierda, yo por la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 camino. Es que la vida te saca del camino. Me alegra que te encontráramos a tiempo. Otros no tuvieron tanta suerte. No podían matarme aunque lo intentaran. Estaban esperando a su jefe para que hiciera el trabajo. ¿Tienes algún lugar seguro donde ir? Sí. Si vuelven por mí. Los estaré esperando. Agradecele a tu amigo por rescatarme. Hasta luego, araña. Parece que se separaron. Hay que hacer lo mismo. Sí. Voltur, ¿acaso tengo que encontrar a Connors? No mames, ¿ya lo mataron, güey? Otra noche corrompida por el silencio de la muerte. No estaba seguro de poder cortar sus alas. Tal vez esa sea mi debilidad. Pero, no. Ni eso podría salvarlo. Está muerto. ¡Ya mató a Voltur, güey! ¿Qué le pasa a este pendejo? ¡Cataplum! ¡Cataplum! Se llama Kurt Connors. Es un buen hombre. No existen los buenos hombres. Solo... Las buenas presas. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Lamento la tardanza! ¡D good! ¿Qué pasó ahí? No es tan venenoso como dicen. ¿Qué pasó ahí? Lo sé, lo sé, lo sé. Shh, shh, estás bien. Vamos. No puedo, no puedo. Vamos. Levanta. ¡Pit! ¡Por favor, quédate con nosotros! ¡Pit! 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 El simiente lo quiere, güey. ¡Pit! 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 Ok, gente, aquí vamos. ¡Pit! 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 Déjenme grabar esto pa' ahí. ¡Pit! 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 ¿Y si me das agua? ¡Agua! ¡Ahí voy! ¡Así que! Yo... No lo sé, sólo... Sólo pasó... Bien. Ah... Déjame intentarlo. ¡Pit! ¡Hay algo en tú! Bien, no es lo que... ¿Qué de madre? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Lo intentaré otra vez. Ya no lo quiere. Vamos. Vamos. Lo siento. No sé qué hacer. Podemos encontrar al Dr. Connors. Sólo que... Ahora es un reptil baboso. Vine a recoger un pedido de suero para el Dr. Connors. Nosotros... ¡Estos no lo tenemos! ¡Ah! ¡Earguida! Un poco, me lo siento... Un poco es. ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! Veamos, si tienes la fuerza para terminar lo que comenzaste. Veo a un hombre. Pero siento a una bestia. ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar a mi amigo. No, 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 no. No, 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 no. Terminaremos esto luego. Mi cacería final ¿Manda? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! No se imagina cuánto Eres una presa Digno de Kraven Déjame decirte cómo va a terminar todo esto ¿Dónde quedas? ¡Desá, Connors, en paz! ¡No se merece esto! Pero si tú o Kraven Nos siguen persiguiendo ¡Se las verán conmigo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Callejón! ¡Callejón! ¡Se nos escapó! Le traje negro Se ve diferente en esta parte Vamos, amigo Antes de que se aleje No Él es mío ¿Estás seguro? ¡Tiene unos dientotes! Yo también No suele ser así ¿Cierto? No Él nunca es así ¡Oh no, banda! ¡Se va a acabar el gameplay! ¡Ahora hay que esperar Hasta finales de 2023! Hace tiempo que no oía de ti Estoy cerca de encontrar al Dr. Connors Tan pronto como le inyecten el antídoto Recuperarás el traje Bien Avísame cuando lo encuentres Norman no ha sospechado Que Peter no Que Harry no trae el simbionte ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Hijo de eso! Este símbolo No sabía que Connors Estudiaba lenguas antiguas ¿Fui yo? ¡Ay cabrón! Está gigantesco ¡Ey Doc! ¿Listo para su revisión anual? ¡Ok! 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 referencia a jurassic park me cae me cae de huevos el lagarto que arrasa a nueva york aquí viene no le atraviesa la piel diablo se atoró la aguja no perderé ese antídoto vayas no oh rayos que piensas hacer en la cima escapar volando no hay adonde ir que hermosa criatura no 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 aquí vamos de nuevo no 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 que era Connors. Está bien, todo bien. ¡No! El simbionte le arrancó el brazo, güey. ¡No mamos! Es un fragmento de un meteorito que cayó fuera de la ciudad hace años. Ahí encontramos eso. Llevo puesto... un extraterrestre. Le decimos simbionte. Se une a nivel subcelular con su huésped. En nuestro caso, con Harry Osborn. ¿Él te lo dio? No, exactamente. Yo estaba herido y... Te eligió a ti. Lo que significa que es más peligroso de lo que imaginaba. Debemos llamar a Oscar. Debemos destruirlo. ¿Destruirnos? ¡Destruirnos, güey! ¡No! 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 Es del artículo que te conté. Quería saber tu... Se ve muy bien, MJ. Ya quiero leerlo. Oye... ¿Aún tienes el traje? Creí que Conor te ayudaría quitártelo. ¿Qué hay de Harry? Lo siento. Y si hacemos esto mañana... Estoy agotado de... No moralizar. No... Eso es muy grosero. El cimión te lo tapa, güey. No te enfermes, papi. No te enfermes. ¿Qué hora? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Ooooh! ¡No! ¡Miles! ¡Miren de arriba! ¡Ve tras él! ¡Joder! Uy No sé si eso fue una buena idea Ya Gonzalo, te están viendo tus hijos ¿Me? Sé que sigues ahí, Peter Tienes que estar ¡Resiste! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Qué le...? ¡No mames! ¿Qué le hicieron? ¡No mames! ¡Ábrelo! 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 ¡MJ! ¡Corre! ¡No era mi intención lastimarte! ¡Qué mierda, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Suficientes! ¡No mames! 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 ¡No! Por ser su amigo Vi a los dos crecer juntos Eres un hijo para mí. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. Debo irme. Gracias, señor Osborne. Gracias, señor Osborne. Teo era el de... Te he estado llamando. Por horas. Nada. Sabes que Miles ha estado buscando a Lee. Lo encontraré. Llamaré a los hospitales. Dije que lo encontraré. Tengo todo bajo control. Miles solo habla de cómo ser un mejor Spider-Man. No de la escuela, no de sus amigos. Habla de cómo ayudarte. Ve y ayúdalo. ¿Todos eran prisioneros? No, anda. ¿Mató a Shocker? No mames. Sí. ¿Qué está pasando? ¡Hala! Esto es... No hay escapatoria. Ya lo intenté. Esperaba que llegaras antes. ¿Dónde quedó esa energía de la juventud, eh? O sea, no hay escapatoria. De leer... ...a muerte. O mueran juntos aquí. ¿A cuánta gente mataste antes de que yo llegara? No tuve opción Siempre hay otra opción Perder a mi papá No es lo que me detiene Yo mismo me detengo Pero se acabó Asno Por favor Cuando salgas Encuentra a Spiderman No los dejen escapar Dejé lo mejor de mí aquí No busco pelear Craven tiene al otro Spiderman Atrapado en una mansión antigua Al este Me salvó Me dijo que te encontrara Esta Es la única forma que conocía Le debo mi vida Y mucho más Apresurémonos No Ya hiciste suficiente Deberías estar orgulloso Me recuerda a ti Le recuerda a mí Ni siquiera me conoce Ni a Miles Ayuda un poquito Y de repente es un buen tipo En cuanto Miles esté a salvo Lee volverá a su celda Ahora ¿Ahora quién necesita Al viejo Spiderman? ¿Qué es lo que le vende genial Al nuevo Spiderman? Ni siquiera puede detener A unos cazadores Destruyeron la Femme Destruyeron mi vida Voy a perder la casa de May Por su culpa y Craven Mata a Craven Me pregunto si la arañita Sobrevivirá Está encabronadísimo Oh Todo esto Spiderman Encuéntrate tú Concéntrense ¡Pelé! ¡Alejante! 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 Estoy seguro de que ese material Es irrompible Pero yo creo Que todo Puede romperse ¿Te sigues conteniendo? Quizá te falta motivación. Se lo madreamos. Estás sin problemas. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Hermoso. Pero aún te contienes matar o morir. Más duro. Oye, ¿soy yo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eres el que escapa de sus problemas! ¡Tú eres el obsesionado con la venganza! ¡Venganza! Necesito este traje. ¡Me convierte en un mejor Spider-Man! ¿No quieres compartirlo? ¡Yo no quiero salvarte! ¡Yo soy el héroe! ¡Nadie me salva a mí! ¿Por qué haces esto? ¡Yo te creí! ¡Estás en deuda conmigo! ¡De que no lo dices en serio! Lo único que quería era salvar a todos. ¡MJ! ¡May! ¡Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema! ¡No quieres que yo soy el problema! ¡Pero eso se acabó! ¿Quién es la voz? ¿Los la voz de Watu? ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea! ¿Sí? ¡Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas! ¡No! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, no mames, ahora no wey Basta, no es letal, solo, solo quítaselo Oh, oh, banda, banda, banda Se los dije, no, se los dije, se los dije, se los dije, se los dije ¿Qué es eso? Corren, corren Oto, eso sí, lo que sí Se controla muy vergas, banda Güey, por favor Que nos dejen salir, güey Que nos dejen salir Está cabrón este güey, eh Güey, vete a la red Se ven muy vergas, güey Banda, le hizo la eliminación de Ultimate Spider-Man Le hizo la eliminación de Ultimate Spider-Man Por favor Por favor Oy, cabrón Ah, Kraven, güey No, pues Ahora sí, papi Banda, no mames, es goti, güey Es goti, banda Es goti, es goti, es goti, es goti Es goti, es goti No, no No No, no, no Güey, no mames, vean eso, güey No, perdónenme otra vez, güey Es que vean eso, güey No, eso Banda Es, güey, no puedo creer que voy a decir esto Es el mejor diseño de Venom que he visto en 3D, güey No, mames, qué pedo con este juego, güey No, 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 no Güey, Kraven está roto, güey, o sea Ya era mi última cacería Yo seré la primera para ti Sabes que se siente Que tu cuerpo te traicione La debilidad no podrá derrotarme Si debo morir pronto Moriré rugiendo Cuánta esencia tiene esta madre, güey No puede ser Yo soy el Kraven, last time No puede ser Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos! Escucha, vamos a encontrar una tira. Algo mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no eres... ¡Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbiote! Ok. ¡Ok! ¡Ok! Ok. Ay, ay, ay. Ay, banda, web of shadows, no puede ser. ¿A dónde fue? Pues... Espera, alguien toca la puerta. No voy a cerrar, no voy a cerrar. No voy a cerrar, que te mantendrás lejos de él, ¿sí? MJ. Le aplicaron un Spider-Man 3. Le aplicaron un Spider-Man 3, gente. MJ, puedes dejarle un mensaje, pero... Si es importante, ya... Literal, eh, eh, banda, este juego... Es prácticamente dos juegos en uno, o sea, ya... La historia se... Se retorció totalmente. MJ. ¿Dónde? Harry. Pete. Te ves algo tenso. ¿Café? ¿Café? Tenemos que hablar. Debes... Estar cansado de intentar mejorar el mundo todos... Los días... Pero puedo ayudar. Solo debes dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es el verdadero yo. Por fin tengo el poder... De volver realidad nuestra visión. ¿Me estás... Perdiendo confianza? Harry. Debemos quitarte esta cosa. No... No... Nos llames... Cosa... Harry... No somos Harry... Nosotros... Somos... Bueno... ¡No! ¡Shh! ¡No! ¡A la tensión! ¡A la tensión! ¡Peak! ¡Ay! ¡Ay! No. ¡No! No Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando con este puto juego? ¿Qué? ¿Qué está pasando con este puto juego? Solo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡No tuviste nuestras vidas a flotes sin ayuda de nadie! ¡Lo siento, MJ! ¡No te valoré! ¡MJ ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! Lamento haberte causado tanto dolor. ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! ¡Te prometí que sería mejor, pero no lo fui! ¡Debería haberte escuchado! ¡Debería haber estado presente! ¡Somos tu equipo! ¡Tú y yo! ¡No! 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 No sabés qué queremos. ¡Merry Jane Watson! ¡No! ¡No! Oye tienes que decidir! ¡Una verdad! ¡Hah! 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 ¡Oh, aah! ¡No! ¡No! ¿Estás? Estoy... ¿Estoy bien? Sí, creo. Hasta... Yo me sentí como si hubiera salido de bañarme. Sábado de Arcar Rucos. Espera... Aún no. ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! ¿Jonah? Vete al diablo. Renuncio. ¡Watson! Eres genial. Y yo... De los que vimos, de los que vimos hace rato. ¡Softén! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡SPIDERMAN! ¿Estás bien? ¡Spider-Man! Dijo que aún hay parte de esta cosa en él. Ya veo. Creo que puedo sacárselo. Pero solo si voy a la fuente. Yo entraré contigo. ¿Estás preparando esa referencia? Güey, cuando tu trailer está tan cabrón que lo tienes que incluir de alguna forma en tu secuela. ¡Suscríbete! ¡No lo meto! ¿Pit? ¡Lo hicimos! ¡Spider-Man! ¡Vamos, Miles! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man, despierta! ¡Oh! ¡Qué demón! ¡Qué demón! Esto es más que un traje nuevo. Creí que te habíamos perdido. Debería agradecerte. ¡Pasé años de mi vida consumido por la venganza. Y por eso lo perdí todo. Ustedes me recordaron que ese no soy yo. Cuando ayudas a alguien... Anda, literal, es un Spider-Man y yo voy a un Spider-Man blanco, o sea... Está afunable este pedo, ¿no? ¿Y a dónde irás? A corregir las cosas. A tu manera. ¡Vaya! Reformar a tu peor enemigo. No creo haber hecho algo así. Tal vez MJ tenía razón. ¿Por qué me necesitaría la ciudad? Si te tienen a ti. No lo sé. Creo que esta ciudad necesita a dos Spider-Man. Ya vámonos. Estamos sanos. ¿Eso deseabas? ¿O no? ¡Vas a Harry! ¡Podemos ayudarte! ¿Dónde es el resto? ¿Yo? Por favor, no. ¿Qué va a hacer con esa cosa? Creo que estamos por averiguarlo. Debes saber algo. Harry ya no está. El anfitrión y el simbionte se fusionaron. Encontraré cómo salvarlo. No puedes. Pero aún puedes detener al simbionte. ¿Cómo? Matando al anfitrión. Mamadas. No digas mamadas. Por favor. Salva a mi hijo. No. 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 Nada más falta el humo en la ciudad y ya. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. La reserva de Central Park. El sistema de agua. Bombeando Moco a todas partes. Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan... Adiós, Tierra. Hola, planeta Moco. El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea Moco, crea simbiontes. Pero no servía hasta que Harry lo reparó. Sí, y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio. Cortarle una parte con poca energía... Claro, y si le subimos al poder, mucho más arriba de once. Podría destruirlo. Y liberar a todos de la mente de la Colmena. En teoría. Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes. Y sabes que Harry no va a perder de vista la roca. A menos que vea algo que desee aún más. A mí. Ya sabes, solo como ejemplo. Harry siendo Harry. Cree que está curando al mundo. Pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado. Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito. Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes. Mientras yo agarro la roca espacial. Como ejemplo gráfico. Muy bien. Enciende el acelerador. Adiós a la Colmena. El mundo a salvo. ¿Comaremos churros? En teoría. Pete. Lo que Connors dijo que Harry no tenía salvación. Si no puedes salvarlo... No será necesario. Ustedes dos destruirán la roca a tiempo. Curemos el mundo. De verdad esta vez. Oye, amigo. ¿Te vas a sentar ahí a jugar con tu roca toda la noche? ¡Somos tú y yo, Harry! ¡Como siempre quisimos! ¡Nuestro regalo por fin será tuyo! ¡Pero esta es la cuestión! ¡Tendrás que atraparme primero! Parece que el meteorito está conectado al resto de la Colmena. ¡No! Es solo una roca normal. Que puede terminar con el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡No importa lo que me hagas! ¡Nunca curaré el mundo contigo! ¡No así! ¡El meteorito! ¡Luz lo quitase! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Devuélveme a mi amigo?! Tú también. Nosotros somos tu amigo. ¿Qué está pasando? ¡Resiste, amigo! Por favor, no. Déjalo en paz. ¡Ahora, Miles! ¿Listo para poner la fin? ¡Ya casi! ¡Ahora, Miles! ¡Pelea, Kari! ¡Pelea! ¡No puedo! ¡Ya no! ¡Tienes que... ¡Vienes matarme! ¡Moriré! De igual forma, Pete. No, 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 no. Aún hay tiempo. No, no lo tenemos. Nos matará. Y te matará a ti. Cueremos el mundo, Pete. Juntos. ¡M.J.! 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 ¡M.J.!! ¡M.J.! ¡M.J.! ¡Te quiero! Es el final de World of Shadows, güey. ¡No mames! Harry... Harry... Harry, lo siento. ¡Lo siento! ¡No! 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 Déjeme solo. No sé si funcione, pero debo tratar. Vamos, Harry. Hay. Ay, lo curó con electricidad, güey. Harry. Su pulso es débil. Debemos irnos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hiciste? Lo siento. Iré contigo, espera. ¡Qué es lo que hiciste! ¿Por qué? ¿Por qué? Prepara. El suero G. De inmediato. ¿Va a emprender? Sí, te va a jugar el emprendedor. ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Listo? Miles, quiero hablar contigo de una cosa. Bueno, hemos estado hablando todo el tiempo y es genial hablar, muchas buenas charlas. Solo que no te hablé sobre un tema del que debería hablarte. Pete. Espera, déjame empezar de nuevo. Yo puedo con esto. Con todo. Sé Peter Parker por un tiempo. ¿Estás seguro? Es una gran ciudad. Puedo con ella. Siempre y cuando me aconsejes. No los necesitas. Tal vez no ahora, pero todo a su tiempo. Estoy aquí para ti. Siempre. Hermano. Nos vemos. Pero un segundo pensé que le iba a proponer matrimonio, güey. Me fui con la finta Dice, bueno, tiene sentido No se retiró, no, pero Listo, lo logramos, gente Mataron a mi hijo Bien Todos debemos experimentar una pérdida Incluso tú, Norman ¿Qué escribes? El capítulo final Hola Miles, Hailey Él es Albert Ah, hola Mucho gusto Ah, y esta es mi hija Cindy Ay, se viene el sexo injustificado Ok